de exámenes no, el lunes está bien, vamos como que yo me llamo y ahora dirán, eh, tiene el pueblo como que me lo has dicho antes mentira cocina sigue grabando un vídeo, Simón nos vamos a ser famosos a ver, dos de selectividad vamos a mover las partes guay a ver, 28 por 2 se pasa de 47, así que 2 no es tiene que ser 1 por 1 y por 2 te coge el papelito aparte y lo hace, 28 por 2 2 por 8 es 16 sobra 1, 2 por 2 es 4 y 1 es 5 no entiendo eso ¿el qué? ¿el multiplicar? no, es como el de... ¿el qué? ¿el qué? el cuando dice 28 entre 2 no vale 28 por 2 hay 4.760 pero tengo que coger los dos primero nada más, si usted tiene 2 de aquí cojo 2 ¿ya? pues ya está ¿qué? con 3 números lo mismo pero 28 entre 2 no, 28 por 2 y ahí hay 47 vale, 28 por 2 mira la pizarra 28 por 2 es 56 se pasa de 47 así que el número que hay aquí tiene que ser un 1 y ahora 1 por 28 ¿no? venga uno de tres números espérate venga se coge pero lo que yo no me acuerdo que cuando había que coger el número 32 tendría que ser más chico que el 65 ¿no? sí que sí para que cojas 2 si no tendrías que coger los 3 pero como 32 más chico que el 65 pues se cogen 2 ¿y ahora cuánto cabe? 65 entre 32 32 a 1 a 2 a 3 3 me paso no sí 3 me paso pero como que tú lo haces que cuéntame de este número si yo tengo que multiplicar este por 3 32 por 2 3 buscamos que es menor 6 ¿no? ah vale 6 entre 3 es 2 pues entonces es 2 vale ¿así lo hacías tú? sí ah vale ya está vale en la otra forma que tú sumas eso con eso me lío yo y me vuelvo loco y ya no tengo cuando lo haces nada ni nada vale ahora 2 por 32 ¿cuánto es? entonces ¿cómo lo haces tú? 2 por 2 4 vale 64 hasta 65 ¿cuánto va? 1 y bajo el 7 y ahora 17 y ahora 17 entre 32 como no cabe porque este es más chico se pone un 0 ¿qué? y yo este 17 es más chico que 32 ¿no? pues entonces no cabe pero yo lo que yo no hago nunca es 32 entre 17 no es 17 entre 32 o sea o sea ya a que no lo hace nunca vale vale ¿qué número tengo que poner aquí? 0 ¿por qué? porque 1 ya se pasa 1 por 32 es 32 que es más grande que 17 no puede ser entonces tengo que poner un 0 o ah lo que tú haces 1 entre 3 no cabe ¿a que no? entonces tengo que poner un 0 porque es más chico otra venga esta es fácil yo es que ahora con él hay que coger 1 1 1 nada más que no porque 3 entre 1 es 3 y 3 no es 2 2 2 tengo que coger 32 entre 15 a ver tengo que buscar 15 15 por 1 15 15 por 2 eso no se hace el ojo 15 por 1 y yo por 2 no sé qué pues lo tiene que hacer así de toda la vida de Dios entonces ¿cómo hace esto? a ver ¿cómo? 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 ponía por ejemplo multiplicado el 1 con 1 el 3 y el 5 para el 2 el 1 para el 5 para el 2 ah vale el 1 para el 3 y el 5 para el 2 pero es que 3 con el 1 da 3 pongo el 3 aquí eso es lo que hacía tú ¿entonces? 12 no te acuerdas pues dímelo pero si tiene 3 números tú me has dicho yo lo hago de 3 pues ya está de 3 con 2 aquí a veces con 1 aquí con 2 ¿no? vale venga yo que hacía el 1 para el 3 y el 5 para el 2 ¿y cómo? el 1 para el 3 y el 5 para el 2 ¿y qué hay algo? ¿por qué no? porque 1 por 3 3 ya está te pones el 3 abajo el 3 vale venga el 3 y ahora el 3 por 5 15 ¿lo pongo? tú lo hacías no vale vale ¿qué pasa? que aquí no vale ¿cómo que no vale? que te ponía en divisiones más fáciles que te ponía en divisiones más fáciles ¿quién? en el colegio y esta tiene un nivel más de dificultad que es que aquí no vale con eso entonces aquí tienes que buscar de la tabla del 15 15 por 1 15 ¿pero dónde pone? entonces ¿en esos números dónde se pone? en un papel aparte y luego en tu cabeza 15 por 2 30 es un relío no, no es un relío te estoy enseñando claro que es un relío si supiera ya que sería súper dotado es que 15 por 4 ¿y dónde está el 4? ¿dónde está el 4? ¿qué 4? 15 por 4 15 por 2 15 por 1 ¿y dónde está el 2? porque yo no lo veo aquí 15 por 2 aquí 15 por 2 espérate que todavía no lo he puesto ahora lo voy a poner son 3 y 2 son 3 y 2 no son 5 pero yo lo que no entiendo que el 3 se pasa que el 3 se pasa de 32 porque esto es 45 y se pasa de 32 ¿y dónde te saca tu 3? estoy haciendo la tabla del 15 15 por 4 60 entonces busco aquí ¿qué número no se pasa del 32? porque no se pasa el 2 ¿no? 15 por 2 me pongo el 2 aquí y ahora hago 2 por 15 30 y lo resto porque es el que no se pasa del 30 porque ya el siguiente se pasa del 32 2 por 15 y ahora 32 menos 30 es 2 y ahora bajo el 5 y ahora 25 lo busco en la tabla 15 30 el 30 se pasa ya de 25 ¿entonces con cuál se coge el 15? el 1 el 1 el 1 el 1 1 por 15 15 hasta 25 10 y ya no puedo hacer más este es el resto ¿pero la hace también con recta? ¿cómo? no, no la recta no la debería poner ni esto tampoco esto llegaremos al momento en que lo haga mentalmente llegaremos ¿cómo es que no viene la 1? pues no te la muerda ¿y por qué te ponen nervioso? ¿qué te va a hacer la división? ¿te va a comer o algo? no entonces me voy a poner 4 facilitas ¿a dónde me la va a poner? aquí ahora te lo imprime y la hace tranquilita en un papel pero ¿por qué las pone tan juntas? que después de nuevo no me lo están tan 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 difícil la tienes que copiar aparte guapi guapi me no te la rude si no me lo hayan te va a ir te va a comer o algo? no me lo hean no me lo hayan ¡Gracias por ver!